hola en esta parte 9 del tutorial cómo crear un blog con django framework vamos a trabajar lo que es detalle del blog básicamente tenemos dos campos estos son detalles y el otro es logo tú le puedes agregar otros campos a tu blog no hay problema pero para este tutorial voy a usar esos dos campos entonces vamos acá la sublime text acá tenemos un directorio detalles blog este módulo detalles blog y acá tenemos el archivo index.html y lo abrimos podemos ver bueno este encabezado h1 detalles del blog este text área donde va los detalles y este input de tipo file o archivo en donde se selecciona el logo este formulario es el que vemos acá vale lo que he planteado es lo que vamos a hacer es mostrar acá una vista previa de los datos con un botón que diga editar datos para editar los detalles y luego del blog entonces lo que vamos a hacer es algo similar a lo que hicimos a categorías solo qué bueno antes de continuar vamos a arrancar el servidor que no lo está detectando acá tengo mi entorno virtual de django ingreso ahí y ya está el proyecto del blog del blog de django siempre es bueno tener todo nuestro proyecto dentro de un entorno virtual siempre es bueno recordarlo entonces acá voy a iniciar mi consola de gigbatch tú puedes usar la consola que desees aquí voy a cuando yo ya tengo acá el comando es sources click activate es decir ejecutó el comando source y accedo al directorio script este que está acá y ahí luego el archivo activate acá directorio script y luego el archivo activate presionó enter y ya se activó mi entorno virtual y cómo hace que se activó es porque acá aparece el nombre del entorno virtual entre paréntesis entonces es importante que continúe ese proyecto o en cualquier proyecto con django siempre continúa lo cuando hayas activado primero el entorno virtual sin el entorno virtual te puede generar algunos errores ya que ya lo he dicho es importante aislar la librería es la versión de django y de python que estás usando para ese proyecto vale ahora vamos a levantar el servidor de django entonces regresamos a si lo que hago tiene todo lo llango es el que está acá y ahí hacemos uso de manager punto p ahí vamos a ejecutar este comando es python y un cerro es una mo center ese abridor de django ya se ha iniciado entonces cuando vamos a sacar categorías y acá ahora sin problemas como decía esta sección de detalles blog va a ser algo similar a las categorías sólo que vamos a usar en este caso una sola fila si vamos a la base de datos acá yo ingresar manualmente información para detalles ingresado este texto de acá este blog habla de muchos temas que son tendencia naturalidad tú le puedes poner el texto que desees y el nombre del logo le he puesto logo blog punto png es un archivo que ya lo tengo pero lo que queremos es editar este logo y los detalles del blog mediante administrador vale tú le puedes agregar estos textos manualmente solo puedes hacer acá el cliente insertar es decir mira vamos a hacerlo así voy a cortar esto voy a copiarlo perdón y voy a eliminar todos estos datos de acá de la tabla detalles blog voy a cada secuel de ejecuto truncate detalles blog y hago clic en continuar a aceptar y se limpió todo lo que hay acá en la tabla detalles blog no hay nada entonces hago clic acá ingreso a la tabla detalles blog luego clic acá arriba donde dice insertar y acá vamos a poner voy a pegar el texto que había copiado y acá en el logo como es el nombre de la imagen vamos a poner luego blog punto png ese archivo ya lo tengo tú puedes preparar tu archivo en formato png y transparente o en jpg te recomiendo esos dos formatos y vale bueno acá una fecha de creación que sea la de hoy mismo y la fecha actualización también vale y presionamos acá continuar y ya está ahora si vamos a la tabla detalles blog nuevamente ya me aparece el id el texto detalles blog y el logo no entonces no es complicado lo que he hecho eh limpié la tabla detalles blog y volví a hacerlo para que veas cómo inserté todos estos datos de acá vale entonces acá en detalles blog que es lo que voy a hacer voy a mostrar una vista previa antes de poder editar el campo detalles y el campo logo vale entonces lo que voy a hacer es acá ya no va a ser un formulario sino mira acá en la parte izquierda dentro del módulo detalles blog tenemos el directorio template detalles blog y el archivo index que es este de acá la vista principal pero esta vista como es un formulario va a pasar a ser el archivo editar punto html vale mira este de acá voy a cambiar el nombre rename ahorita vas a ver por qué lo hago editar punto html vale y acá voy a agregar presionó el botón derecho estoy usando sublime text en su versión vamos a caja el a vos sublime text sublime text sublime text la versión 4 en ante en vídeos anteriores el diseño del editor de código sublime text era otro otra plantilla otro tema así que sólo ha cambiado el tema y los pasos y todo lo que ha avanzado es lo mismo así que no hay problema vale entonces acá sobre la carpeta detalles blog presionó botón derecho nuevo archivo y lo grabó de una vez control es control s y está casi va a ser el archivo y de 5 html vale y lo del archivo editar que se te da acá todo este contenido lo voy a copiar presionó control a para seleccionar todo el código html y presionó botón derecho copiar y voy a este archivo que acabo de crear en 10 puntos html y ahí pegó todo el código grabó para continuar entonces acá donde está el formulario esta parte acá vamos a hacer un for para llamar a todos los datos que hay en la base de datos vamos a hacer como una vista previa de los detalles y del logo antes de poder pasar a editar voy a poner un botón a un costado que diga editar datos y nos va a mandar el formulario de acá editar punto html de formulario y acá vamos a poder editar los datos ya se está entendiendo más o menos la idea pero vamos a plasmar la vamos a hacerla vale aquí borro este formulario voy a comenzar acá haciendo un for entonces hago así llave de apertura y llave de cierre porcentaje de apertura y porcentaje de cierre y acá en medio vamos a hacer el for for sería detalles block in vamos a ponerle así ok list vale si vamos a iniciar un for también tenemos que cerrarlo no entonces acá vamos a hacer el cierre del for igual llave de apertura llave de cierre porcentaje de apertura porcentaje de cierre y en medio vamos a cerrar el for elegimos en for con eso cerramos nuestro for bien ahora acá vamos a llamar al primer campo si vamos a la base de datos el primer campo que queremos llamar son los detalles y luego el segundo son el logo también puede llamar la fecha de creación y de actualización entonces vamos a llamarlo entonces acá doble llave de apertura y doble llave de cierre cuando yo escribo en Sublimitex doble llave ya me crea la llave de cierre bueno pero si no te crea automáticamente en tu editor créalo manualmente la llave de apertura y llave de cierre en este caso doble doble llave de apertura y doble llave de cierre acá dentro de este for vamos a llamar si detalles block punto el primer campo que vamos a llamar es detalles esta columna de aquí detalles luego logo entonces vamos a poner acá detalles y abajito voy a seleccionar este llamado selecciono y lo copio y lo pego abajito y le ponemos logo para ver cómo se cómo se está viendo para ver que está llamando a los datos entonces actualizo acá y mira si me está llamando desde la base de datos este blog habla de muchos temas que son tendencia en la actualidad punto y si vamos acá nos dice este blog habla sobre muchos temas que son tendencia en la actualidad y el nombre del logo es logo logo blog punto png si vamos acá me aparece el logo blog punto png bien ahorita se ve así todo desordenado todo junto pero vamos a estilizarlo entonces la idea es que en esta página cada vez que entremos a detalle blog podamos ver una vista previa de los datos que tenemos de la configuración de los detalles del blog y al costado voy a poner un botón editar detalles o editar datos y nos va a mandar al formulario editar punto html para poder editar esos datos ya estás entendiendo la idea entonces aquí podríamos ponerlo así por ejemplo acá un label un label un label podemos ponerla acá un label for detalles acá detalles ahora que hay un nombre de clase para pintar de negrita lo vamos a poner voy a abrir acá el archivo en categorías acá en la parte izquierda acá acá está este acá es negrita txt es el nombre de clase y voy a copiar este label lo voy a poner acá abajo para logo acá sería label for logo como un título para cada sección acá le ponemos logo vamos a actualizar a ver cómo se ve bueno bueno ya se pintó el negrito pero ahora se está viendo junto vamos a separarlo acá le podría poner un párrafo y ya se debería hacer la separación voy a guardar y voy al navegador ajá y ya se separó como puedes ver entonces acá le voy a poner también un párrafo ahora p de apertura y p de cierre con slash p se cierre y se actualizo ya se ve todo ordenadito ahora acá el logo no debería verse así vamos a mostrar acá una imagen que sería lo ideal no queremos ver qué imagen se está viendo en el logo del blog o como logo del blog entonces acá en vez de que se muestre así el nombre del archivo del logo que es el logo blog.png en vez que se muestre ese ese nombre de archivo vamos a mostrar la imagen vamos a poner así acá una imagen un elemento imagen dentro de src vamos a hacer llave de apertura llave de cierre y también porcentaje de apertura y porcentaje de cierre y acá vamos a llamar al directorio static este directorio es el directorio que viene configurado en django para almacenar nuestros archivos como las imágenes y otros tipos de archivos multimedia y demás y acá vamos a con llave con comillas simple acá vamos a llamar al directorio ubloax este directorio acá yo ya lo tengo creado y lo tú lo puedes crear te vas acá a la parte a ver vamos acá la parte izquierda acá ahí tenemos un directorio estático si no tiene dentro de detalles blog crea este directorio estático si no lo tienes crealo y dentro de él crea el directorio ubloax dentro de ubloax vas a subir el archivo logoblog.png solo para mostrar vale porque al final lo que vamos a hacer es que se puede editar y en ubloax se coloque la nueva imagen que editemos del blog solo para mostrarte lo he puesto así manualmente si vamos acá al directorio del proyecto acá vamos acá a módulo de taisblog vamos al directorio estático luego ubloax y acá está el logo del blog vale recuerda crear este directorio estático estamos en el módulo de taisblog dentro del módulo de taisblog crea el directorio estático y dentro del directorio ubloax y ahí subes todas las imágenes y archivos que tú desees entonces acá vamos a poner un blog clutch y acá vamos a hacer ah bueno después hasta aquí terminan nuestro porcentaje y nuestra llave de cierre aquí vamos a hacer así doble llave de apertura y doble llave de cierre porque vamos a llamar al nombre bueno acá yo lo tengo detalles de taisblog.log simplemente lo voy a cortar y lo voy a poner aquí estoy llamando el string el nombre del archivo es como si hubiera llamado acá detallesblog.detalles pero esta vez lo estoy llamando dentro de la etiqueta imagen estoy accediendo al directorio estático al director ubloax y luego le paso el nombre del archivo después de este slash no ahora este static que he hecho acá recuerda llamarlo acá arriba creo que ya lo habíamos llamado pero acá está no porcentaje llave y porcentaje de apertura y llave y porcentaje de cierre y hacemos el load static si vamos acá al directorio dentro del directorio blog django del proyecto vamos acá a setting y bajamos esta versión de django ya nos trae configurado static url la variable static url con el valor del directorio estático así que lo podemos llamar simplemente acá o en cualquier página html que desemos usarlo vale bajamos entonces y acá vamos a ponerle nombre de clase estamos trabajando con voz track y le vamos a poner img fluid para que sea responsiva o se adapte a la imagen en este caso la imagen no hace tan grande pero siempre es bueno tenerlo por si subamos una imagen bien grande y se adapte a la pantalla en este caso de acá del administrador puede ser una imagen grandaza hay que tener cuidado también con el tamaño de las imágenes no deben ser muy grandes ni pesadas ahora un piquetal acá igualmente le vamos a pasar así detalles block el nombre del archivo del logo lo pegamos he copiado este de acá y lo he pegado acá dentro del atributual depende de ti ya de repente tu le pones otra cosa otro nombre pero para este ejemplo quiero que veas que también lo podemos poner dentro del atributual entonces si grabo control s y actualizo vamos a ver acá mira me carga el logo eso es increíble si le doy botón derecho botón derecho del mouse sobre la imagen y acá abrir una imagen en una nueva pestaña mira me carga el logo y acá quiero que veas la url está dentro de static directorio static y directorio blog por eso te mencionaba acá que dentro del módulo detalles blog crees el directorio static luego el directorio blog y ahí subas todos los archivos vale ya que es un directorio blog y el directorio blog significa subidas o cargas ahora para hacerlo un poquito más dinámico vamos a llamar también pero voy a cerrar esto de acá vamos a llamar debajo del logo la fecha de actualización vale es decir este campo de acá ubicante para ver a qué hora se editó el los detalles del blog también sirve como seguridad para saber de repente otro usuario si hay muchos usuarios o administradores se puede saber en qué día y hora o ese usuario ese administrador edito edito los detalles del blog entonces simplemente vamos acá vamos a hacer otro label lo voy a copiar y pegar más acá debajo del globo acá va a ser vamos a poner la cita cual como está UDATEC AC vale esta columna UDATEC AC y acá si le ponemos fecha de actualización fecha de actualización fecha de actualización lo vamos y acá igualmente dentro de un párrafo vamos a poner así párrafo de apertura y párrafo de cierre acá copio este llamado y lo pego acá pero acá en vez de detalles vamos a ponerle UDATEC AC UDATEC AC ese UDATEC AC recuerda que es el campo que está acá la fecha de actualización ok ahora vamos acá y actualizamos ya nos aparece la fecha de actualización 11 de febrero de 2022 a las 4 y 15 o 4 del cuarto vale entonces ya tenemos esos datos cuando el usuario entra acá a DETALLES BLOCK regresaba acá a DETALLES BLOCK pues nos muestra estos detalles ahora tu dirás como estoy llamando a la base de datos para que me muestre los detalles el logo la fecha de actualización pues para eso vamos a crear una clase en nuestro archivo views.py o archivo de vistas entonces vamos a ver eso vale acá dentro de mi módulo DETALLES BLOCK acá tenemos el archivo views.py este archivo views.py vamos a abrirlo y acá vamos a crear esta clase DETALLES BLOCK así tal cual como están si quieres la la boca creamos de nuevo class DETALLES BLOCK class le pasamos list view este importe si uno saca arriba list view list view y acá el modelo vamos a poner vamos a poner el modelo de nuestro nuestro DETALLES BLOCK si vamos acá al lado izquierdo también tenemos un archivo llamado model.py ingresamos ahí acá tenemos el nombre clase DETALLES BLOCK este es el nombre del modelo entonces se lo ponemos acá DETALLES BLOCK y acá arriba tenemos que hacer el import vamos a hacerlo también de nuevo front.models import DETALLES BLOCK acá estamos importando la clase DETALLES BLOCK que se encuentra acá dentro de nuestro archivo model.py esta clase DETALLES BLOCK estamos importando para que sea usada acá y este DETALLES BLOCK lo usamos acá como modelo y ahora vamos a ir al archivo urls.py de las rutas acá dentro de blog django este archivo urls.py abrimos ahí y acá abajo tenemos que en la parte DETALLES BLOCK acá llamamos a DETALLES BLOCK esta clase que creamos acá en el archivo view.py este DETALLES BLOCK y le decimos que nos renderice el archivo index.html que se encuentra dentro del directorio DETALLES BLOCK este archivo index.html de acá o el que estamos viendo aquí acá en urls.py también le ponemos el nombre que sería DETALLES BLOCK y acá esta clase DETALLES BLOCK también la llamamos acá DETALLES BLOCK ya lo habíamos hecho si no me equivoco pero de todas maneras hay que importarlo ¿no? podríamos hacerlo también de nuevo acá DETALLES BLOCK DETALLES BLOCK DETALLES BLOCK DETALLES BLOCK y éste ya lo borramos ¿no? para que no se repita ¿vale? Control-Z para grabar y entonces de esa manera se está llamando acá desde la base de datos los detalles y la imagen del logo y la fecha de actualización se actualizó pues carga sin problema a ver vamos a ver acá a acá me dice que hay un error de sintaxis en list view acá dentro del archivo view punto pg en la línea 15 vamos acá al archivo view punto pg la línea 15 aquí acá van dos puntos control dice para grabar actualizamos y ya está ya carga sin problema podemos navegar y volver a la detalle del blog ahora cada vez que el usuario ingrese a detalle del blog va a haber una vista previa de los detalles del blog va a ver el contenido de los detalles el logo y la fecha de actualización y abajito vamos a ponerle un botón que diga editar detalles vale entonces vamos acá debajo de la fecha actualización obviamente la fecha de actualización si no la vamos a editar esto lo genera automáticamente la misma base de datos así que no hay que preocuparnos por editar la fecha de actualización solamente hay que enfocarnos en editar los detalles y la imagen ahora vamos entonces acá dentro de nuestro archivo index.html es decir esta vista de acá para colocar debajo de fecha de actualización un botón para editar los detalles del blog entonces acá voy a poner como tipo de href vamos a hacer una ruta así detalles blog de slash y acá vamos a llamar el líder simplemente puedo copiar acá esto de acá acá lo copio y lo pego acá después de slash pero en vez de detalles acá le pongo el líder ya que le vamos a pasar el líder de este de esta fila de acá el líder sería uno es el único campo que hay este y le vamos a pasar dinámicamente es acá le estamos llamando detalles blog punto y de este dentro de este botón editar también vamos a decirle que el título diga editar el tipo que sea punto y un nombre de clases con un par de clases para el botón btn btn y un primario y acá el texto de editar entonces si actualizamos nos aparece el botón editar no creo que voy a sacar la parte de abajo en la parte inferior parte izquierda la parte inferior izquierda acá y cuando pongo el puntero editar abajo me aparece la ruta admin detalles blog 1 y ya está llamando al id el 1 es el id de este de esta fila de acá puedes ver acá el 1 no están los detalles el nombre del logo de la imagen entonces es el ideal hacer clic en editar vamos a decirle que vamos a editar esa fila esa fila con vídeo 1 de la base de datos que está en la en la tabla detalle blog ahora acá en la ruta para que se vea más organizado vamos a ponerle la editar y acá es las vale lo vamos actualizamos y acá cuando pongo el puntero sobre el botón editar mira acá en la parte inferior izquierda de acá abajo me aparece la ruta admin detalles blog editar y el id del registro pero acá en vez de editar que diga editar datos editar datos control s actualizamos cada vez que haga clic en editar datos cuando el usuario va a clic en el botón editar datos lo va a mandar a un formulario para editar todos estos campos acá y recuerda que acá queramos un archivo editar html y ahí se va a mostrar el formulario para editar todos los detalles del blog luego y los detalles ahora hemos creado aquí hemos colocado hemos definido esta ruta detalle blog editar con el id ahora tenemos que definirla también en nuestro archivo url punto pg vamos acá en la parte izquierda dentro del módulo blog django y abrimos el archivo url punto pg acá en la sección detalles del blog tenemos esta ruta que nos manda la vista principal está de acá ahora hay que crear una para que nos mande a la nueva ruta que hemos definido acá en indes punto html esta ruta para editar detalles blog el h editar y el id entonces vamos al archivo url punto pg y yo podría copiar simplemente esta ruta de acá que va a ser lo mismo entonces selecciono acá de categorías selecciono toda la ruta botón derecho para copiar y acá detalle el blog lo pego ahí debajo toca cambiar los datos obviamente acá sería detalles blog porque no estamos con categorías y acá mira dice admin detalles blog editar y acá le pasamos el id si vamos acá donde definimos la ruta detalle blog editar y le pasamos el id como acá le estamos pasando el id el número 1 para este registro entonces acá en url es punto pg en la ruta tenemos que definirle que va a ser un tipo entero o integer y primary key o pk ya que esta que este id es el pk o primary key en este caso en mysql bien y acá tenemos que definir una clase sería así sería editar detalles detalles block esta clase de acá la vamos a crear ahorita o poco a poco y acá llamaría al archivo editar punto html ok es este archivo de acá del formulario este archivo editar punto html recuerda que está acá adentro del directorio detalles blog luego el directorio acá templates luego directorio detalles blog y acá está el archivo editar punto html entonces si vamos a la ruta a tener que hacer detalles blog y el archivo editar punto html y acá editar bueno no sea la categoría sería editar detalles detalles blog ahora ya tenemos la ruta para editar no va a haber una ruta para agregar ni para eliminar ya que creo que los datos de acá siempre van a permanecer no es como categorías que necesitamos agregar más categorías no está levantando es que porque editar detalles blog nos falta definir es decir si vamos al archivo url es punto p y acá escribimos la clase de editar detalles blog pero tenemos que crearla dentro del archivo vio punto p y vamos a crear el archivo vio punto p y acá vamos a crear esa clase la editar detalles blog básicamente sería la misma funcionalidad que categorías por ejemplo si vamos acá al módulo categorías vamos acá su archivo vio punto p y vamos acá a la clase de editar categoría vamos a usar lo mismo entonces voy a seleccionar toda esta clase la copiamos cerramos acá categorías estamos en detalles de blog vamos al archivo vio punto p y de detalles blog y acá lo puedo pegar un momento acá sería así editar categoría no acá sería así copiamos estos paréntesis y lo pegamos acá le quitamos esto porque el nombre de clase sería editar detalles de blog lo que he hecho es copiar o reutilizar el código para poder avanzar más rápido y no alargar mucho este vídeo entonces acá en vez de categorías el modelo sería detalles blog y en formulario sería detalles blog y acá obviamente le decimos que vamos a usar todos los campos y en sus mensajes vamos a mostrar un mensaje luego de editar los detalles del blog pero acá sería detalles editados editados ya que yo puedo editar solo los detalles o solo el logo es decir solo un campo que le podría poner así ya que si el usuario edita solo un detalle lo mostramos como detalle editado correctamente y si sería el caso pues que ir a todos los campos de los detalles del blog le mostramos detalles editados correctamente no vale y luego una vez que edita los detalles del blog lo vamos a hacer que redireccione con jesus url este nombre de clase yo le he puesto así tú le puedes poner el nombre de clase que quieras y le pases acá se le hacemos un reto un reverso este reverso importamos de acá cada vez y acá lo estamos usando pero cada vez voy a ponerle el sobrenombre o alias si vamos a sacar el archivo url es punto pg donde creamos la ruta esta nueva ruta acá al final le ponemos le hemos puesto editar detalles del detalle blog hay que ponerle no esa ruta sino esta de acá detalles del blog porque queremos que redireccione la vista principal esta admin detalle blog es la vista principal de acá está acá no también detalles blog es la vista principal una vez que cuando hacemos clic en el botón editar nos va a mandar al formulario para editar los campos una vez que terminemos de editar esos campos hacemos clic en el botón guardar y nos va a redireccionar acá a esta ruta de acá principal esta ruta de acá se llama esta de acá acá al final tiene su nombre se llama detalles blog lo vamos a copiar seleccionó y lo copio y vamos a sacar el archivo vio punto pg y acá lo pegamos para decirle que redireccione a la página principal de los detalles del blog vale ahora esta clase de editar de ahora esta clase perdón editar detalles blog vamos a llamarla voy a copiarla para que no haya algún error del nombre vamos a sacar el archivo url es pelle y acá apuérdate que llamamos detalles blog acá arriba detalles blog view importa el blog ahora voy a colocar coma voy a pegar editar desde el blog ya que primero estábamos llamando solamente a detalles del blog este blog de acá y ahora hemos creado una nueva clase llamada editar detalles blog también la llamamos acá editar desde el blog y esta clase editar de esta clase perdón editar detalles blog ya estamos haciendo uso acá o lo estamos llamando acá en la nueva ruta que hemos creado vale no sé si actualizamos bueno todo bien podemos ir acá categorías y regresamos a detalles blog y nos carga sin problemas entonces ahora si hacemos clic en editar datos en créditar datos para editar en un formulario los datos me dice que detalles blog no tiene el atributo de fall manager vamos a ver qué está pasando es normal que nos pase estos errores somos programadores somos desarrolladores del día a día nos encontramos con muchos de estos errores vamos a ver qué está pasando acá se debería mostrar en esta página un formulario para editar los detalles del blog y en esta página se está cargando el archivo editar punto html si vamos a sacar nuestro directorio detalles blog lo vamos a templates luego detalles blog acá hay un archivo editar punto html lo abrimos acá está el formulario donde debería cargarme los datos que quiero editar entonces acá vamos vamos a ir trabajando en el formulario luego vemos este error de acá entonces aquí lo que vamos a hacer es dentro de la etiqueta form donde inicia el formulario ahí vamos a poner el método hacer post porque vamos a enviar datos a la base de datos y acá vamos a ponerle el atributo que existe multiplicar por dios data cuando queremos enviar imágenes recuerda que vamos a editar el logo el cual es una imagen y no sólo imágenes también cuando quieres enviar archivos de audio vídeos subir archivos de audio vídeos al servidor necesitas definir el atributo en tipe con el valor multipart slash for guion data para que acepte ese tipo de archivos entonces ahí también hay que ponerle acá en los formularios por seguridad un toque de django acá colocamos llave de apertura llave de cierre porcentaje de apertura y porcentaje de cierre y acá simplemente colocamos csr efe y un bajo toque y temáticamente django nos va a generar un toque de seguridad para enviar los datos a la base de datos voy grabando acá en los detalles vamos a mostrar estos detalles de acá es decir dentro de un campo text área vamos a mostrar este texto acá para editar luego el logo también acá en este text área lo que vamos a hacer es poner acá un nombre solamente antes tenía id pero para enviar a la base de datos necesitamos un nombre también se va a llamar detalles y dentro de evalúe vamos a definir vamos a ponerle así detalles vamos a ponerle así llave de apertura doble llave de apertura y doble llave de cierre vamos a poner así detalles blog punto detalles porque detalles obviamente porque estamos llamando los detalles del blog acá para editar acá para editar solo clic en editar datos esto ya me arroja este error de acá no hay problema ahorita lo vamos a ver aquí también vamos a copiar este llamado a los detalles y lo vamos a poner acá luego de requiere y luego del cierre de apertura no y luego de la etiqueta text área de apertura aquí vamos a pegar también detalles blog punto detalles este detalles blog punto detalles también lo coloque aquí dentro de este valúes vale voy grabando ahora para la imagen vamos a hacer esto algo similar a lo que hicimos aquí mostrar la imagen pero también mostrar el campo de input file para que el usuario puede seleccionar una nueva imagen y editarle logo vale acá entonces vamos a ponerlo aquí debajo de este input file vamos a ponerle un ap class xt un ap class xt y el nombre de clases que está acá negdita txt negdita txt y acá va a decir imagen actual vamos a mostrar en la imagen actual y está de abajo obviamente vamos a llamar a la imagen actual podría copiar este de acá cuenta que acá también mostramos la imagen actual entonces simplemente vamos a copiar la etiqueta imagen del archivo index.html y copiamos y lo pegamos acá en el archivo editar.html acá abajito acá cerrar entonces acá tenemos un campo de tipo file y debajo vamos a mostrar la imagen actual algo así como acá no acá se muestra la imagen actual pero arribita de esta imagen va a haber un campo para seleccionar un archivo el cual queremos editar como logo del blog y acá también en ide hay que ponerle name para la base de datos necesitamos definirle el nombre de ese campo sería el logo también actualizamos no pasa nada si hago clic en editar datos ya me está arrojando este error que lo vimos hace un momento ahora vamos a ver qué está pasando ok normalmente cuando nos aparece este mensaje tipe object en este caso el nombre de clase detalles block has no atribut default manager es porque estamos utilizando el mismo nombre en el nombre de clase y el nombre de modelo entonces creo que es acá vamos acá a nuestro archivo views.py recuerda que estamos en el módulo detalles block acá mira detalles block ingresamos allí al directorio detalles block y luego al archivo al archivo view.py acá tenemos el nombre detalles block pero también el nombre de modelo se llama detalles block entonces acá le voy a poner acá mostrar detalles del blog y ya no se va a llamar igual que detalles block este modelo detalles block es mi archivo que está acá al lado izquierdo vamos a model.py este de acá detalles block tiene el mismo nombre del modelo entonces por eso está en un conflicto ahí pero ya le cambié acá mostrar detalles del blog no sé al menos al menos al inicio tiene la palabra mostrar grabamos y también hay que irnos acá dentro de nuestro archivo url.py este archivo url.py recuerda que está dentro del directorio principal blog django luego blog django y acá está url.py acá se llamaba te acuerdas esta vista detalles block estaba acá pero le hemos agregado mostrar detalles block entonces acá también le agregamos al inicio mostrar para que llegamos a detalles block y ésta lo usábamos acá también en la ruta detalles block pero ahora le hemos definido como mostrar detalles block entonces acá también al inicio en la ruta le ponemos mostrar detalles block grabamos todo y actualizamos ya se solucionó entonces como puedes ver ya hemos cargado el formulario para editar los detalles del blog estamos jalando el texto desde la misma base de datos acá dice este blog habla de muchos temas que son tendencia en la actualidad si vamos acá nos muestra este blog habla de muchos temas que son tendencia en la actualidad la imagen del logo está acá la estamos cargando acá la imagen actual y acá un selector de imagen para la nueva imagen que queremos cargar ahora esta imagen actual se ve muy pegado no a este selector acá vamos a poner una clase de voz track a este texto de acá vamos acá a nuestro archivo editar por html acá está texto imagen actual aquí dentro de clase vamos a ponerle un margin de voz track mt-tml k financing mt- 0 образ mt-5 mt significa marking top y en nivel 5 grado y actualizo cambia hace el separado en una imagen actual está pegado acá a seleccionar archivo ahora ya hay un espacio para que no se confunda el usuario vale ahora vamos a probar por ejemplo yo acá dentro de este texto puedo poner acá al inicio 2022 para ver los cambios voy a editar los detalles primero y au clean aceptar y ahora me dice que este campo lo es requerido ya que constantemente vamos a editar la imagen o probablemente solo editemos los detalles del blog y no la imagen entonces este campo no creo que lo debamos hacer requerido este para seleccionar archivo entonces vamos a sacar el archivo quitar punto html y acá dice el atributo requiere que el coire le borramos vamos a actualizar entonces acá nuevamente vamos a poner 2022 para editar el texto y hacemos clic en aceptar y mira se ha editado los detalles del blog como puedes ver acá se agrega 2022 si voy a la base de datos actualizo acá me aparecen los detalles el texto 2022 ahora vamos a editar tanto los detalles como la imagen hacemos clínica datos voy a borrar acá simplemente para editar y acá vamos a seleccionar una imagen y seleccionamos la imagen por ejemplo cualquier imagen a ver este de acá esta imagen acá hago clic en abrir y lo van a aceptar mire lo que ha pasado el nombre de la imagen al parecer me la ha guardado en la base de datos vamos acá a la base de datos actualizamos y acá dice el nombre de la imagen que acabo de subir dije 10 02 20 22 punto png pero no me está cargando la imagen es porque no ha subido la imagen al servidor si vamos a calder truploax tenemos estas imágenes pero no esta imagen de acá la que habíamos elegido estar aquí entonces hay que agregar algunas cositas en nuestro archivo de configuración de django simplemente vamos a sacar al lado izquierdo dentro del módulo principal blog django luego vamos a blog django acá abrimos el archivo setting acá también está el archivo url es de la ruta pero que hay un archivo setting punto pg ingresamos ahí y acabamos abajito al final vamos a agregar unas variables muy importantes para que puedan cargar las imágenes vamos a poner las rutas para las imágenes de cada registro y acá definimos una variable media url igual ya que nuestro directorio con nuestro módulo de textiles blog va a tener su propio directorio y creo que también las entradas más adelante van a tener imágenes no todos los centrar las entradas o artículos del blog tienen imágenes incluso los usuarios tienen imágenes de perfil vamos a definir para esta parte del tutorial para este capítulo 9 para que veas cómo funciona un directorio llamado y detalles blog vale y debajo vamos a hacer otra variable llamada media ruta media guión bajo ruta igual vamos a colocar dos juntos para un torio y le pasamos la verdad le va a servir son variables globales de django para trabajar con las imágenes coma de comida simple vamos a pasarle la ruta de tres blogs slash que está tic es las un club es decir le estamos diciendo acá que todas las imágenes que seleccionemos acá cuando vamos a editar datos creo que el servidor se cayó bueno está bien que estamos figurando acá entonces cada vez que subamos un nuevo archivo para editar la imagen del blog se va a subir estoy acá detalles blog estático un blog recuerda que tenemos acá un director llamado dentro de tres blogs tenemos el director o estático un lo acto para que también lo podemos ver dentro del módulo detalles blog el director estático y lo acto ahí está las imágenes entonces le estamos diciendo django que ahí se va a subir los archivos porque si bien guardo el nombre del archivo que subimos acá en la base de datos guardo el nombre pero el archivo no lo ha subido como puede ver no está acá entonces vamos acá y puedes ver qué acá en la página no me está saliendo un error no se puede acceder al sitio si vamos a la consola me dice acá un error name error os is not defined este os vamos a ponerlo acá arriba al inicio lo que pasa es que este os de acá lo estamos definiendo acá lo estamos llamando acá os y no lo habíamos importado entonces acá arriba lo importamos ese os vale y si ejecutamos nuevamente el servidor de django con python manager un server al parecer ya levantó y actualizamos vamos a ver qué está pasando a ver vamos acá acá me dice el media url setting un final con un slash vamos acá media url vamos acá el archivo setting un punto pg y acá tenemos que ponerle entre slashes media url el h es acá al inicio y acá el h es acá al final grabamos vamos a ejecutar el servidor de django para ir tomando mp run server actualizamos ya nos levantó como puedes ver ahora vamos a editar nuevamente bueno vamos a regresar acá el blog ahora hacemos clic en editar datos ya nos debería dejar cambiar la imagen acá le vamos a poner 3000 vale 3000 de acá vamos a seleccionar una imagen vamos a ponerle por ejemplo esta imagen de aquí b3 punto png la abro y simplemente hago clic en aceptar y mira ya se cambió la imagen si vamos al directorio blogs acá se ha subido de la imagen como puedes ver y si vamos al directorio tan perdón si vamos a la base de datos actualizamos la tabla detalles blog el nombre también lo agregado automáticamente le está creando un nombre aleatorio por si hay archivos con el mismo nombre y se puedan repetir y chancar no así que por seguridad le queda un nuevo nombre y ese nombre lo guarda en la base de datos esta columna el logo este campo luego vamos a sacar la estructura ese tipo texto o barchar como puedes ver la mejor manera de guardar imágenes o archivos en la base de datos es dentro del campo guardas el nombre del archivo más no se sube la imagen ahí eso es lo peor que puedes hacer porque tu base de datos se va a volver pesada yo recuerdo que antes guardaba imágenes en formato blow pero mi base de datos era muy pesada pero es normal con el tiempo vamos aprendiendo ahora se guarda recuerda el nombre sólo el nombre como un texto como un string el nombre con su extensión punto png por ejemplo se guarda dentro de la tabla en este caso en el campo logo y la imagen se sube al directorio el servidor como puedes ver acá casi a su vida vamos a regresarle vamos a borrar a bueno este vamos a borrar estas imágenes acá porque no lo está usando y esta de acá es la que está usando actualmente no acá podemos ver en la base de datos actualizamos ahí está ahora vamos a editar nuevamente hacemos que editar acá le borramos al 3000 y voy a regresarle el logo anterior vamos a seleccionar y el logo anterior era logo logo blog punto png acá acá está logo blog punto png hacemos clic en abrir y aceptar y mira se regreso el logo si hacemos clic acá en editar datos me carga el logo sin problema si vamos al directorio ulog se subió la imagen como puedes ver entonces ya estamos subiendo también las las imágenes al servidor si vamos acá al archivo setting como puedes ver he definido temporalmente el directorio detalles blog y esta ruta para las imágenes pero recuerda que también las entradas que vamos a ver en el siguiente capítulo si vamos acá al administrador acaba a ver entradas cada entrada va a tener una imagen incluso dentro de la entrada a ver varias imágenes incluso los usuarios van a tener su imagen de perfil entonces lo ideal es que creemos un directorio para acá como te puedo decir un directorio general probablemente y acá estoy definiendo el media url de manera general para todos los módulos no solo para detalles blogs sino para entradas usuarios y todos los módulos que agregues pero está como detalles blog y entradas no son detalles blog y usuarios no son detalles blog temporalmente he definido acá en archivo setting para que veas cómo sube las imágenes más adelante vamos a organizar lo mejor vamos a crear un directorio general para todos todas las todas las sesiones entradas usuarios detalles blog y todas las sesiones o módulos que tengan imágenes sólo para mostrarte cómo funciona lo he hecho así así que vamos poco a poco es normal como desarrolladores los proyectos lo vamos mejorando poco a poco bien ahora sólo nos falta mostrar el mensaje cada vez que editamos por ejemplo acá cada vez que editamos los detalles del blog nos va a redireccionar acá y acá arriba detalle de blog nos debe mostrar un mensaje detalles editado correctamente recuerda que si vamos acá al archivo bueno vamos a cerrar todo acá dentro de nuestro módulo detalles blog vamos acá donde dice view acá en la clase de editar detalles blog hay un mensaje que dice detalles editado correctamente ese mensaje lo vamos a mostrar simplemente vamos a copiar el código es bueno reutilizar el código para avanzar más rápido en categorías vamos al modo categorías el cual ya trabajamos vamos al archivo perdón al director o templates luego categorías luego el archivo index.html abrimos el archivo y acá hay un for pero un if confort para mostrar los mensajes está arriba de la tabla no esta tablita de acá de categorías vamos a cada categorías acá arribita de esta tablita se muestra siempre un mensaje cada vez que editamos por ejemplo voy a editar tecnología así tengo como está le voy a aceptar una muestra este mensaje categoría correctamente ese mensaje lo hace este de acá este código donde muestra un dip con con una notificación de voz track entonces simplemente voy a copiar ese de ahí copiar cerramos y regresamos a detalle del blog porque estamos en detalle del blog acá dentro de detalle del blog vamos al directorio templates y acá templates directorio detalle del blog y luego el archivo index.html regresamos ahí y acá arriba vamos a montar ese mensaje hay ese detalle del blog bueno aquí arribita me parece que puede ser vamos a hacer la prueba aquí se va a mostrar este mensaje hemos copiado y pegado el código del mensaje de la categoría entonces vamos acá a detalle del blog y si editamos por ejemplo bueno si tengo como está hacemos que aceptar nos muestra detalles editados correctamente recuerda que acá le puse en el archivo books detalles el mensaje detalles editado correctamente acá le puse una s en paréntesis acá y acá también porque el usuario puede optar solo por editar el logo entonces sería detalle editado correctamente y si edita todos los campos pues le mostramos la s detalles editados correctamente y también mencionarte acá te pido disculpas en el archivo settings donde configuramos la ruta para subir los archivos acá vamos a blog django luego blog django luego settings exactamente el archivo urlales.py pero vamos a settings acá al final donde definí este comentario son las rutas para las imágenes del globo o de los detalles del blog me había confundido con otro tutorial así que te pido disculpas hasta aquí este capítulo 9 sobre cómo crear un blog con django framework nos vemos en el siguiente capítulo en el siguiente capítulo 9 y